Primero, antes que nada, tenemos que ir por la etapa pequeña de Hulk Eso se encuentra en la base militar ¿Cómo voy a entrar? Tengo todo un plan, tengo todo un plan, soy todo un profesional Y supuestamente la etapa número 2 de Hulk se encuentra en un tanque radioactivo La etapa número 3 se encuentra en el área 51 ¿Qué? ¿En el área 51, Edgar? Es correcto, es correcto, se encuentra en el área 51 Y ahora es el momento de entrar a la base militar Yo quiero uno de esos, voy a ver si llego desde esta parte Sí, claro que sí, aquí está, miren nada más esto Cuatro estrellas Ahora, lo más importante es encontrar a Hulk mini, a Hulk pequeño Al mini Hulk antes de que acaben conmigo Supuestamente Hulk pequeño se encuentra en esa área de allá arriba Miren, allá está entonces, tengo que subir todo eso sin que acaben conmigo Obviamente, tengo que apresurarme, tengo que ir lo más rápido posible Dejo mi moto por aquí, por favor, por favor, vine a buscar al mini Hulk Déjame en paso, vamos a entrar por esto, un tanque ¿Quién está aquí? ¿Nadie? Ok, entro Vamos, vamos, tenemos que subir absolutamente todas estas escaleras Qué flojera Uno, dos, uno, dos, uno, dos Vamos, vamos ¿Cuántos pisos faltan? Ya me cansé He llegado al último piso, supuestamente No, más escaleras ¿Quién está aquí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿What? Vamos, vamos, vamos Tenemos que subir, tenemos que subir Más escaleras Ya estoy a nada, eh Estoy a nada ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ahí les va su Navidad! ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh! ¿Estamos por aquí? ¿Dónde estás Hulk? ¿Dónde? ¡Epa! ¡No, no, no, no! Voy a intentar hacerlo, amigo, amigo Tranquilo, tranquilo Creo que Hulk de Among Us me seguirá Pero miren, hay un desastre acá abajo Todos nos están buscando Es momento de bajar, hermano Vente, saca tus poderes Porque es momento de terminar Con los militares E ir por el siguiente Hulk ¡Cúbreme la espalda! ¡Frankie, Frankie! ¡Está en el piso! ¡No lo voy a permitir! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Wow! ¡Esperen! Al ser un Hulk tan pequeño No puedo hacer mucho Ni siquiera tengo manos ¿Cómo es posible esto? Pero ahora me enfoco En terminar con estos tipos Oye, es por acá ¡Gracias! ¡Eh! ¡Vale, Hulk! ¡Mine! ¡Detente! ¡Oh, qué onda! ¡Eh! Creo que ya se loco ¡Frankie! ¡Sígueme, hermano! ¡Vamos por el siguiente Hulk! ¡Eh, bro! ¡Vente! ¡Bro! ¡Frankie! ¡Vámonos! ¡Ya, ya! ¡Mine, Hulk! ¡Detente! ¡Oye! ¡Tranquilo! ¡Vamos, Frankie! ¡Vamos por mi siguiente generación! ¡Mi siguiente transformación! ¡Mi siguiente! ¡Tómala! ¿Dónde vas? ¡Mi siguiente etapa! Y ahora sí, tómale pa' su rancho, hermano Lo puedo sentir, lo puedo sentir La fuerza está aquí Algo se aproxima Algo mucho Madre, ¿qué quieren? ¿Qué quieren ustedes? ¡Tómala! Y supuestamente La siguiente etapa La siguiente generación La evolución De Hulk Mini Está por esta parte Estamos por aquí Y vamos a un búnker Un poco secreto Que es justamente por esta área Y al momento de meternos Descubriremos La evolución siguiente ¿Están listos para esto? ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo? ¡Bro! ¡Tranquilo! 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 Es justamente en este búnker ¿Están listos? En 3 2 1 ¡Ahora! Lo hemos logrado Somos la etapa intermedia De Hulk ¿Y por qué la intermedia? Porque obviamente Existen más ¡Ahora! ¡Oh! ¡Esperen! ¿Podría agarrar un jet? Voy a ver si puedo agarrar un jet Siendo Hulk Para irme Al área 51 Lo rompo por aquí Con mucho cuidado ¡No puede! ¡Sí se puede! ¡No puede creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Sí se puede! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Saben qué? Olvírenlo No puedo manejar Voy a caer a la perfección Nada más Miren esto No me pasó nada Un saltito por aquí Y ahora nos vamos corriendo La base militar Ha quedado en el olvido Tenemos que ir al área 51 Cruzar todos esos arbustos Todos estos lagos Todos estos obstáculos Hasta llegar A nuestra fase final ¿Quién necesita jet? ¿Quién necesita autos? Cuando eres super Hulk No vean qué rápido De hecho ya me encuentro casi En donde está la prisión De jetia 5 ¿Lo pueden creer? Doy un saltito Por aquí ¡Wow! ¿Cuánto ha cambiado esto? Miren ¡Oh! Adiós baby Aquí está la prisión De jetia 5 Les dije Así de rápido llegamos Vine a sacar A todo el mundo Tranquilos ¡Vamos! ¡Me voy a llevar a los prisioneros! Pónganse el cinturón Señores Porque esto Va a resultar Bastante bien ¡Vamos! Mejor se van caminando Yo tengo una misión Y es entrar al área 51 Encontrar mi siguiente transformación Y convertirme En el más poderoso De todo GTA 5 Porque ahorita No tengo tantos poderes Vean Solamente tengo este Y el de cargar cosas Y el golpe Pero al ser La versión Más mejorada De Hulk Tendré mejoras Muy buenas ¡Vamos! El momento final Ha llegado Vamos a entrar A la base Militar Lo más rápido posible Y estamos dentro No me lo puedo creer La base militar Donde encontraremos La última generación De Hulk Hay rumores Hay cosas Que se escuchan En el aire Que supuestamente Es la mejor versión De todo el mundo ¡Hola! ¡Hola! ¿What? Está ebrio ¿no? Sí, sí Está ebrio Miren Ni siquiera se ha dado cuenta De quién estoy entrando Esperen Esperen Creo que alguien se ha alarmado ¿No? Me han detectado Me han detectado Tengo que llegar Lo más rápido posible Lo más rápido posible ¡Vamos! ¡Va a su casa! ¡What! Acabo de destruir Absolutamente todo Voy por mi última generación Y esto se va a acabar Ahora mismo ¡No puede ser! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi última etapa En la cual me convertiré En la persona más fuerte De todo GTA V Bueno En la generación de Hulk Más fuerte ¡Tómala! Ahora sí Me los he reventado ¿Qué hace un trino de santa En el área 51? ¿Qué hacen camiones? ¿Tanques? ¿Absolutamente todo? ¿Dónde está? ¿Dónde está La última modificación? Pero primero Tengo que destruir Toda la base Para poder moverme De manera tranquila ¡Pum! Tómala hermano Pa' tu casa A dormir Creo que está justamente detrás ¿Eh? Creo que está justamente aquí Vamos a entrar 3, 2, 1 No, no hay nada Lo he encontrado Son en esos números Supuestamente Es el número 3 Vamos a ver Qué tan cierto es En 3 2 1 Ahora Vamos ¿Qué es esto? ¿Pero qué acaba de pasar aquí? Un Hulk rojo Con un bigote Y lentes de sol ¿Pero qué rayos? El área 51 Está totalmente destruida Y voy a sacar Mi super ultra mega poder No puede ser Soy la persona más fuerte De todo GTA V Esta es la tercera transformación De Hulk Dicen ¿Qué tiene más? Dicen Que cuenta con más actualizaciones No estoy muy seguro No estoy muy seguro Me voy Me voy del área 51 Tengo que escapar de aquí Esto está muy raro O sea Con rojo Con bigote Y lentes No, no, no Esta es otra cosa Salimos por aquí Por donde dice Salida Muy importante Creo que no se lo merecía ¿Verdad? Pero es momento de irnos Porque soy El Hulk Más poderoso Hasta el momento Tengo que escapar Tengo que huir Tengo que dejar Esta vida Tenemos que escapar Tenemos que huir Porque absolutamente Todo el mundo Nos está buscando Tenemos 5 estrellas En este momento Tenemos la mayor capacidad De poder Que nunca Antes había tenido Entonces Me voy a ir a las montañas Donde me ocultaré De toda la humanidad Y desapareceré Hasta ser una persona Normal nuevamente Justamente Miren esto Ya hay árboles Esto ha cambiado Esto es distinto Yo me quedaré En esta casa Para que absolutamente Nunca jamás Me encuentren Que buena vista ¿No? Que buena vista O sea Soy el mejor Hulk De toda la historia Que guapo ¡Suscríbete!